¡Suscríbete al canal! Mira, mira, viejito, todo cambia. Yo no tengo tiempo para andar comprando chucherías ni nada de eso. Pero es que yo soy tu cuate de la inflancia, Mostra. Mira, no me tutees delante de las secretarias, luego me pierden el respeto. ¡Mangos, qué! Antes de que se me olvide, ¿qué pasó con las vacaciones? ¿Vacaciones? ¿Y las cuatro semanas que me fui, qué? ¡Pero esas son tuyas! ¡Malvado! ¡Que la furia del diablo descargue toda su ira sobre ti, mano! ¡Para que tus orejas sean de califlor! Mira, mira, no eches a perder tu labor. Me reportaron que durante mi ausencia trabajaste como burro. ¿Por qué es que te dijeron eso, Mostachón? Claro, yo todo lo sé. Tengo orejas en todos lados. Bueno, man, si ya te dijeron que trabajé como burro, pues concédeme mis vacaciones, mano, por favor. Te las he estado pidiendo desde hace quince años, mano. ¿Y desde cuándo los burros toman vacaciones? Híjole, Mostachón. Que los dioses maometanos te maldigan, mano. Que te hagan las patas del loro en comal caliente. Así todas chuecas. Sígueme maldiciendo. Eso me gano por bueno. Es que yo quiero las vacaciones para premiar a mi hijo, Tadeo, mano. Fíjate que se sacó la medalla de buen comportamiento en el colegio, en el high school. ¿La medalla de comportamiento? Fíjate qué lindo, mano. Qué bonito. Te has de sentir ahorita, ¿no? Híjole, mano. No me cabe el gusto en el pecho. Me siento así todo verdolagón. Yo sé lo que es el quince, sí. ¿Pero tú qué vas a saber si tú no tienes hijos? Ya lo sé. Pero unos marranos de mi rancho se sacó la medalla de oro en la exposición ganadera. Y hasta lloré. Que los espíritus malditos de la isla del diablo dejen caer su ida sobre tu cabeza, mano. Para que tu pelo se te vaya saliendo con tal irraíz. Fíjate que esa falta de respeto no te la voy a permitir. ¡Señorita! ¡Ay, estoy temblando! Que le queden a este señor. Hágale su cuenta. No, ya ni llagas ni se molesten. Aquí la traigo. De siete años a veinte días por año. Más seis meses. Mis vacaciones que nunca me tomé. Todo eso suman nueve mil seiscientos setenta pesos. Más lo que tú le quieras echar ahí de pilón por... Diz que la amistad que me tenías. ¿Nueve mil seiscientos setenta pesos? ¡Sí! Señorita, no escriba nada. Hijo, mano. Nomás por la mirada de... De amor que te veo en tus ojos. ¿Cuál amor? Si te estoy odiando. No te quiero. A mí no me engañas, mano. No te quiero. Te odio. Por más que me pongas odio en tu mirada, yo sé que... Que no es de corazón. No te quiero, mano. Hay una luz de amor. Te estoy odiando, mano. No es cierto. Mira, solo por eso... Aquí no ha pasado nada. Sigue trabajando. Además, te doy la tarde libre. Pero, pues, ¿cuál tarde libre si hoy es sábado? Está bien. Entonces, tómate todo el día de mañana. Pero si mañana es domingo, no está. Bueno, tómate todos los domingos que quieras ya. Eres malo. Eres malo. Señorita, avísele, por favor, al sindicato que al Guachangüel le di todos los domingos. Y tú y yo nos vamos a Hawái. ¿Eh?